¿Esperabas que ese apellido bajo se fuera a convertir en la película más vista de cine español? Sin duda, claro que sí. Totalmente, yo lo tenía muy claro. Mucho acertó en el número de espectadores cuando... Yo creo que alrededor, entre 9 y 10, 10 y medio... Más o menos, sí. Lo iba acertando con todo. Me he ido 200.000 espectadores, pero bueno, realmente no es significativo. ¿Ha habido un antes y un después para vosotros? Sobre todo ha habido un antes y un después para Telecinco Cinema, que una vez más ha demostrado que sus campañas de promoción son casi infalibles y más en un producto en el que tiene a genios como nosotros trabajando y como Tari Jovira y como maestros absolutos como Emilio, y las cosas se nos van de las manos. ¿Creéis que esta comedia ha sido tan bien recibida porque la gente quizás necesitaba reír en estos tiempos tan difíciles que está pasando en esta crisis? Hombre, la verdad es que sí. Y seguir con un producto nacional, cuando la gente va a ver comedia romántica americana, la gente también lo homo, para mucho, no sé, creo que ha sido un bálsamo. Y también una sorpresa para mucha gente que no se esperara ahí. Quizás la gente se esperaba una comedia romántica más, más a la americana, más al uso, y se ha encontrado un producto algo más diferente y con una energía, con una nobleza y con lo mejor, pero nada, creo que el boca a boca ha hecho lo demás. Y el boca a boca lo ha hecho porque realmente no es triste, la gente no es triste, la gente no es triste para reír. Entonces es como que te pasa todo el amigo triste con la calle y si no es triste, voy a ver la peli, te he reído. Y ha sido como venga, terapéutico. Lo mismo, la movida así, la risa así. Hombre, yo creo que también un poco volver un poco a la tradición de España. España tiene una relación, una historia de amor con el humor y con la risa desde que España es España y un poco históricamente, sobre todo, desde mediados de, o sea, el siglo XVI, cuando éramos un imperio, nos convertimos en una mierda pinchada en un palo, como es el francés. Nada, no, si te pasa algo así, o te ríes o directamente te haces francés o algo así, ¿no? Entonces no, mejor reírse que hacerse francés, ¿sí? ¿Cómo creéis que se tratan los estereotipos en la película? En el éxito está, de la mejor manera posible. Yo creo que no habría otra forma. El guión viene también de mucho trabajo anterior, de Jorge y de Diego, han dado una clave muy concreta, la han desarrollado bien y llevaban mucho tiempo. Conocen muy bien al pueblo masco y en ese sentido el humor por parte de ellos ha sido fundamental. Y luego nuestra parte, con la parte andaluza que ellos compro la más menos, el aporte como actores y trabajadores de la peli, o sea, como actores que aportaban, ha sido también fundamental para el desarrollo del humor en la peli. También es cierto que la película está bendecida y en el sentido de que se han juntado diferentes sentidos del humor, diferentes generaciones, diferentes maneras de trabajar y todo eso, ahí ha habido una magia que ha hecho que se empaste gente que son, cada uno de su padre y de su madre, de repente se ha formado algo y es algo que ya va a quedar un poco ahí para la historia, ¿no?, del cine en España. Hay una secuela confirmada, pero no os podéis adelantar de la secuela, o sea, hay ciertos, hay muchos rumores, ¿se piden sacar la niña? ¿se piden? ¿sabéis algo? ¿estareis todos? Pues... No, nunca se sabe, no, de momento aún es pronto, no sabemos nada, sabemos que la hay, que hay voluntad de que estemos todos, de que el reparto repita y eso es lo que la última noticia que tenemos, pero no ha habido una reunión concreta de, oye, mira, fecha, la chaparra, o sea, de momento estábamos ahí en el aire y todo. Aún no hemos visto, aún no hemos visto mucho, que ya hay material, pero aún no lo hemos visto. Lo que yo creo, yo creo algo, con el amor y con la artesanía y con el buen rollo que ha generado en la primera parte, si los responsables, máximos, últimos de la película son inteligentes, que intentarán no variar mucho el modelo, porque si algo funciona, ¿para qué variarlo, no? Entonces, supongo que se enriquecerá, si se meten a los catalanes, será algo muy divertido, intentaremos pasarlo muy bien, para nosotros será un placer irnos allí a jartarnos de chistorras, de calzotos, así que, y ya parla en catalán. Tenemos que trabajar la acento. Claro, no, la acento lo tengo que trabajar, estupendamente, nos quitamos los finales y ya, pero ya, y tendremos que trabajar, ¿no? Paseo de catalán, pues los andalusos no trabajamos, que llame. Ya, por las últimas preguntas, esta es sencilla, pero no fácil, una palabra que identifica la película. Me encanta, me encanta, es sencilla, pero no fácil, me ha encantado, es sencillo, pero no fácil, qué maravilla. Increíble, pero fantástico. Magnífico. Una palabra. Que defina ocho películas, la película. Genial. Me ha pillado, ¿no? Porque era como genial, le digo, bueno, otro adjetivo parecido a genial, ¿no? Y bueno, yo he adocado una cucha impredecible. Impredecible. Y, por último, ya en vuestros proyectos personales, mundo ficción, a patente de costo, ¿qué nos puede ser de todos los otros proyectos? Mira, ya que estamos aquí en la tierra del bacalao, la medruza, el bonito, las chuletas, algeñanos, no, mira, ya que estamos aquí, os adelantamos. Aparte de otras muchas cosas, una noticia que podemos dar que nos hemos alegrado mucho es que hemos cerrado fechas, el 21 de noviembre, en el campus de Bilbao. Tenemos 13 ciudades más por España, hasta enero, a día de hoy, hasta enero. Está muy bien, sin haber extrañado espectáculo, nadie ha visto nada, no hay fotos, no hay vídeos. Debe ser que la gente confía mucho en nosotros. Es un logro grande, está la figura de Arturo Pérez Reverte detrás, que ya sabemos que tiene a nivel mundial, como escritor, como periodista, como persona, ¿no? O sea, y luego el espectáculo está quedando como queríamos que quedara. O sea, porque los fases que hemos hecho con mis compañeros a ver, han quedado contestas, el espectáculo está muy pedondo, tiene una base de subvención teatral, en la que queríamos, que lo que queríamos era hacer teatro, muy, muy teatro. Y eso lo tenemos, y ahora a girar y que el público sea el que hable. El teatro tiene flamenco, tiene punk, tiene rock and roll, tiene blues, tiene pizarría, tiene de todo, y sobre todo tiene risa y tiene comedia, tiene drama. Hemos intentado hacer un viaje y Arturo decía algo cuando leyó el texto, para nosotros era una responsabilidad cuando le llegó la adaptación a Arturo Pérez Reverte de sus 1.400 artículos, más de 1.400 artículos periodísticos desde el año 93 hasta hoy. Cuando él recibió y lo leyó, nos dijo, me ha gustado, ya eso nos quitó un gran peso en el film, porque era una responsabilidad, y además nos dio un subtítulo muy bonito, nos dijimos, esto puede ser perfectamente la tragicomedia de ser español, y nos parece un subtítulo. Al final nos hemos tirado con un tratado ibérico del hijotutismo, que aquí el dono se ha acabado, ¿eh? Mucho.